... Puedes hacer, debes tener cuidado Si, debes tener cuidado ¡Hombre! ¡Gohan! A ver, ehm ¡Gohan! Bueno, y ahora que hago ¡Hostia! ¡Corre! ¡Gohan! ¡Alto! ¡Gohan! 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 ¡Otah! Hum. Solo que este año en el HijoTA ha tenido el descanso. ¡Eh! ¡Eh! ¿Piquepe echa una vez había peleado con tu papá? No, tú no. Fue tu padre. Ah, bueno, sí, en el torneo. No he dicho nada. Ah, Blanc. Vaya. No te digo nada, no te he dicho nada. No te he dormido. El mañana no es tan lento. Sí. ¡Dios mío! ¡Hm! ¡Vamos! ¡Vamos, Kaiosara! ¡Vamos a probar este O-Rengue! ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡A-A-Ausarito! ¡Migoto da, Son Goku! ¡Claro! ¡Nandomo kudoku yuyo da ga! Genki-dama es subete no mono cara a la elu energii o... ...honno sukois... ...conno sukois... ...de morai... ...soreo shugo shite hanat waza... ...heta o sereba... ...mamoru beki zibun no hoshide sura hakaishite shimai... ...canen tondemo nai power ga al... ...due... ...dou shio mo naku natta toki... ...por eso ya es emplear... ...como cultumo de impulso... ...y una vez nada mas... ...como cultumo... ...soreo... 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 ...hah... ...ah! ...as aque... ...soreo... cpu... ...es... ...es... ...esa es... ...ahora... ...tu vida! ...que no seas doble... ...que mala gente... ...pero... ...yy si... ...seee... ...ciafe... ...seee... ...cara... ...nada... ...tada... Si no hay tiempo, no hay tiempo. Otra vez. Te estás reventando un poco ahí, ¿eh? No... Vamos a buscarlo. No puedo. No puedo. Vamos a ver. Dirigit a la casa de Sanhoku. No puedo. Busquemos el key. No. 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 Ah, vale. No puedo. No puedo. No puedo. Son Goku. Seis meses. Son Gohan, cansado de ser estricto régimen de entrenamiento impuesto por Piccolo, intenta vivir a su casa para descansar. Pero en su camino se encuentra una alian. Vaya por dios. ¿Quién será? Qué lamentable. ¿Quién será? ¿Quién será este hombre chulo que anda por aquí? ¿Cómo estará la mamá? Vale. Libertad. Date un respiro. Olvídate de tu entrenamiento. Muy mal, muy mal. ¿Dónde coño está el key que no lo veo? Allí. Vale. Ve directamente. No voy a parar en ningún lado. Me encanta. Tienes que hay un mundo abierto. Eso me encanta. No voy a despedir. Si hable, se va. No voy a parar de despedirte. ¿Qué? Tal vez... Sí. Sé que Son Gohan era amigo de mi padre. ¡Eeeh! ¡Eso es! Hay cosas juntos, por ejemplo. ¡Eeeh! Yo soy Vuharu. Lo que he escuchado es que... No lo sé. Es ese Vuhu-san, ¿no? Pero... ¿Yamucha? No lo sé. Y... Y... ...y... No... No, no. En serio, una vez te falta. No. ¿Sabe? ¿Qué es eso? VALA VALA Son mucho mas fuertes que mis menú en balas, si te ofertas a ellos serás por tu cuenta Vámonos. ¡Hostia! De la otra cautera. Uno muerto. Y a ti te un más seguro. ¡Pum! Madre Asami, ¿qué quieres que te diga? ¡Ti, ti, ti, ti! Mira la voz de Goku, tío. No me decora, eh. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¿Es como si eres un padre? Creo que sí. Como tu padre. No me cuesta. No me cuesta, pero... No me cuesta. No me cuesta. Ahora, Yamcha está haciendo una cuesta. Y a eso, Yamcha te dice. ¡No! ¡No me cuesta. ¡No! ¡No! ¡No le voy a volver! ¡No le voy a volver! ¡Pero no me ayudaré! Entonces, ¿no? M-Pickoro, no estás sin duda, así. ¿Qué pasa? ¡Una, centralized! Ah, me cuesta. Ah, no. P-Enrique. M-Pickoro, no... M-Pickoro, no... Es tan drainante. Oh, muestra. Así que le digo. ¿Quién de los villanos? Puedes encontrar villanos muy poderosos por el mundo. Si los derrotas, conseguirás orbes Z, raros y objetos especiales. A medida que vayas derrotando enemigos y villanos, aparecerán otros cada vez más poderosos. Cuanto más fuerte sea el rival, mayor será la recompensa. Pero los derrotan mayormente igual que alguien. Mírgote al pantano Blade, en el mapa del mundo. Pantano Blade. Son Gohan recupera la motivación y vuelve junto a Picholo para conseguirse un Tenerife. La resolución favorable del combate contra los Saiyans dependerá en gran medida de los avances de Son Gohan. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es eso que es? ¡Ah! Vale. Red de River. Vale, ahí estaba el... No sé, no sé. O no, lo voy a poner. No sé. Ver la zona de entrenamiento. ¿Y cuál es la zona de entrenamiento? Esta. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Pero es una zona de entrenamiento. No, no, no! ¿Pero he visto este pecado? Porque no era así. Uy, en mí... No, no... Ah... Piccolo... No nos acercáis. Si nos acercáis... Se acercáis... Ah, allí. ¡Uff! Ahí está. ¡Pikalo! ¡Ah! ¡Caramba! ¡Veis! Tenía que matar ahora con un bomba. ¡Mua! ¡MENAY! ¡Así, me siento, me siento! ¡Oti, oti, 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 oti! ¡Pamada! 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 Gracias, Pikkabu-san ¡Gracias!